No dejo de mirarte Es que me gustas demasiado Esto ya está descontrolado Ya no me queda más que hacer Que invitarte a bailar conmigo Decirte cosas al oído Regalarte el mundo en esta canción Que invitarte a bailar conmigo Que la luna sea testigo de nosotras juntos Haciendo el amor Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando Y si tú me tienes enamorado Yo soy un loco de quiseado Y no me puedo controlar Y es que me gustas demasiado Esto ya está descontrolado Ya no me queda más que hacer Que invitarte a bailar conmigo Decirte cosas al oído Regalarte el mundo en esta canción Que invitarte a bailar conmigo Que la luna sea testigo de nosotros juntos Haciendo el amor Haciendo el amor Solo continuo Solo continuo Bailando Regalarte el mundo en esta canción Que invitarte a bailar conmigo